Hola chicos, sean bienvenidos a un nuevo video de PKXD, yo soy Calita y antes de todo una meta de 1500 likes para próximo video chicos Y antes de todo recordarles, eh, que tengo que recordarles hoy, que no me acuerdo, ah si, que me sigan en el TikTok chicos y en el Instagram Que es muy importante porque ya somos un montón de gente y pues la verdad que me hace bastante, bastante ilusión chicos Antes de todo, pues la palabra de hoy va a ser Torre de Chocolate, esa va a ser la palabra de hoy chicos Y hoy les traigo una manera muy increíble de como conseguir el nuevo pase chicos, de, pues del evento de las mascotas mutantes Eh, totalmente gratis chicos, y es que muchas personas se han estado preguntando todo esto, o sea, como se consigue el pase Como este, puedes hacer para tener las mascotas nuevas, en este caso el elefante medio pescado, medio, bueno Es un elefante raro, pero, este, pues la verdad es que está bastante, bastante chido, vamos a ponerlos Me da sueño, Pams, me da sueño Ay Dios santo chicos, él es mitad pescado, mitad creo que mariposa y creo que era mitad elefante, algo así Ustedes me lo dicen en los comentarios Eh, Pams, eh, como está tu día hoy, como te levantaste carnal, todo bien Si, je, 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 hola chicos, ya saben como conseguir el nuevo pase gratis Ajá, uh, en serio, oh, que lo vieron en el canal de Calita y dieron like Oh, hola, vamos, 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 corre que Calita sube el video, ah, que Calita soy yo Así es cierto, je, 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 ay Dios santo chicos Pero bueno, les voy a decir como conseguir este increíble pase gratis chicos Y pues para que no lo compren, porque la verdad es que como dice mi papá La base de la capital es la economía, o sea, hay que ahorrar chicos Y bueno, la única forma de tener este increíble pase gratis chicos Es, pues la verdad, jugando bastante al P.E.K.K.A. chicos Ya que P.E.K.K.A. ha sacado un spoiler de que las personas que acumulen más horas en P.E.K.A. XD Eh, pues van a estar regalando varios pases Bueno, esa es la primera forma Y la segunda forma chicos, es nada más y nada menos que en este video Voy a estar sorteando dos pases de estos exclusivos Con la nueva mascota PAM, chicos En el cual esto va a ser pues totalmente gratis Y pues esto va a ser nada más y nada menos que para los suscriptores más activos Así que yo los voy a estar escogiendo en los comentarios Y pues los que siempre estén comentando Recuerden que pues yo tengo una opción ahí para ver cuántos comentarios se han puesto en el canal Cuántos este, cuántos likes han dejado Entonces pues ahí me sale Por ejemplo, Carlitos dejó 200 likes este mes Entonces pues la verdad es que ahí digo Uh, pues la verdad es que dejó bastantes Vamos a darle ese premiesazo que él se lo merece Madre mía, vamos a hacer este reto chicos Porque la verdad es que pues me gusta siempre hacer en las mañanas El reto de, este, pues las frutitas Porque me gusta mucho en lo personal Pero bueno, este, hay muchas maneras chicos en sí De tener, eh, pues a PAMS Y pues lo primero, pues vamos a, vamos a estarlo hablando Lo primero, hay que jugar bastante y hacer los retos de P.K.XD Que ustedes saben que siempre, pues P.K. nos deja muchísimos, pero muchísimos retos Y segundo, ganarse los sorteos de Calita chicos Los sorteos que pues la verdad es que madre mía chicos O sea, están súper, pero súper ch... ¿Estás cortando el árbol? Oye, no te había visto Eh, estás cortándome el árbol, vas a hacer... Hay algo, estás soldando Chicos, ¿alguien vio esto? Creo que está construyendo algo Será este el misterio de P.K.XD Lo veremos en el próximo video Ay Dios santo chicos Hay unos, unos, como unos obreros Ahí, ay que se me olvida el reto Esperen, ¿qué me falta? Eh, me faltan las piñas, las piñas Ah, me falta una piña nada más Este, pues vieron que hay como unos trabajadores Pues sí, mira que hay otro Y se le cae el sombrero No sé por qué se le cae el sombrero Pero esto, esto está muy extraño O sea, seamos sinceros Esto está muy extraño Pero algo están construyendo Esperemos que sea la temporada de los superhéroes Que ya todos la estamos esperando Y por recordarles chicos Que también tienen dos videos anteriores de ayer La nueva actualización chicos Que se vendrá muy pronto De este Pueblo Zombies Y también la actualización De nada más y nada menos Es que muy pronto chicos Las casas de superhéroes Vamos a hacer un Crazy Room Porque la verdad pues creo que con PAMS No he hecho ningún Crazy Room Vamos a, vamos a pues hacer esto chicos Que la verdad es que pues ¡Hala, hala! ¡Ey, ey, Indal! Agarraste y hackeaste Nada más ¿Por qué? Pero, ¿What the fuck? ¿Qué te pasa? Pero, 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 chico Pero Dios santo ¡Eres hacker! Mira, mira, a ver si sigue para allá Chicos, pasan cosas muy raras Últimamente en PKXD Mira, se devolvió ¡Hala! Va de nuevo, va de nuevo, va de nuevo ¡Hacker, hacker! ¡Te odiamos! Vamos a ver chicos Si se pone el Crazy Room Porque la verdad es que el Crazy Room Tiende a durar muchísimo Y pues si no se pone Pues me voy a tener que ir Y no quiero irme Así que me voy a poner a dar vueltas Vamos a hacer el ¡Pams, pams, pams! ¡Conmigo, pams! ¡Corre! ¡Mira el pams! ¡Mira el pams! ¡Mira el pams! ¡Dando vueltas! ¡Mira, mira! ¡El pams! ¡El pams! ¡El pams! ¡Ay, qué chido se ve! Ahí está chicos 25 segundos Para que se ponga esto Me dio mucha risa El pams ahí Dando vueltas La verdad Pero bueno chicos Ya saben cómo ganarse Este increíble pase Totalmente gratis Y pues 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 gánenselo Y participen Y mucha suerte Y pues bueno Yo lo hago más que todo Porque los quiero mucho Y este chicos Tal vez hoy suba Un video especial Pues de la calita La cara de calita Iba a decir La cala de calita ¡Me hice chino! Y pues este Pues mostrándoles Mi placa De los 100k chicos Que espero les guste mucho Y este Pues la verdad Es que espero Que vean ese video Hoy pues Les muestro La placa de youtube Y este Pues ni siquiera La he abierto Me llegó ayer Y pues ni siquiera La he sacado Por tratar de Este Pues de dejarles A ustedes Lo que sería La intriga Y pues dejarme La intriga A mi también Este Así que chicos La estaré mostrando Seguramente Hoy Así que bueno Estar totalmente pendientes Vamos a hacer Este increíble Crazy run Ahí viene el pams ¡Corre pams conchudo! ¡Hala! Ojo que brinca En el centro Nueva táctica Para pasar Eso súper rápido Chicos Ojo eh Este es profesional Eh Corriendo eh O sea Se le nota Que es totalmente Profesional Mírenlo Mírenlo Parece hacker eh Parece hacker Pero madre mía Pero say Te caíste conchudo Vamos a alcanzarlo Vamos Vamos No 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 Pum 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 Vamos Te ganamos Te ganamos Te ganamos Te ganó Ay conchudo La santa cachucha Jejeje 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 Pero ustedes Pero ustedes Me entienden Te gané Te gané Te gané Y te gané Por un montón Mira 57 segundos Y el 1 minuto Con 2 O sea te gané Por exactamente 5 segundos O sea Te gané Y bueno chicos Sin más que decir Espero que les haya gustado Este increíble video Pues ya saben Como Pues 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 Ganarse el pase gratis Y pues los amo mucho Así que pues nos vemos En la próxima Hasta luego Conchudo